Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu vida Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque siga tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Bien sabré olvidarte Como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Sin reproches te recordaré Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré cariño Gracias por tu adiós Cuando empiezas a olvidar mi nombre Y suspires tú por otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te juro que rencor no habrá Sin reproches te recordaré Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré cariño Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré cariño Gracias por tu adiós Gracias por ver el video